Ahora Armando Benedetti, ¿su opinión frente al hecho de hoy? Pues es un tema muy emotivo saber que esta sociedad como sociedad puede recuperar un derecho fundamental como es la paz. Hay que reconocer al presidente Santos su eficacia, su inteligencia, su perseverancia por tratar de buscar la paz. Y nosotros como Estado también habíamos renunciado a ese derecho. Y hoy lo estamos recobrando y ahora viene un tema del posconflicto, que a algunos no les gusta porque creen que es peor padecer el posconflicto que la guerra. Pero bueno, estamos en eso y ahora hay que, como congresista, buscar la mejor implementación para que el acuerdo de paz se desarrolle.